Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Esta noche no se duerme. Víctor, por escuchar Paranormal, siento voces dentro mío. Hola amigo, soy Pimbo Chipolatti. Sí, aquí estoy. Apatrándome de este cuerpo. Con el señor Horacio Guarani. El espíritu de Horacio Guarani. Vengo a topeña. De verdad que rito. Ya no somos muchos. Ya no somos putos. Ya no estamos putos. Y nunca. Paranormal. Sí, yo tengo una historia muy fea. Que casi todas las noches, últimamente, siento como que levita la sábana. Como que se levanta y hace como una carpita. Y como que, como si fuese una víbora que me toca. Y yo nunca quise prender la luz ni mirar, porque tengo miedo. Y no sé, es como una víbora que me toca y se hace cada vez más grande. Y no sé, no sé qué pensar. No, no entiendo. Pero me da mucho miedo y mucha curiosidad a la vez. Se empieza a levantar la sábana y... Y bueno, no sé, hasta... Queda diez minutos así y después se pasa y se achica. Y después como que se vuelve a hacer una carpa y se vuelve a agrandar el tamaño. Se vuelve a achicar. Achica la sábana que venga acá, tranquila. A mi casa y va a ver también que acá, carpita, ¿no? Un carpón acá nomás, un circo, le armo. Y la voy a hacer levitar a ella también. Y bueno, va a sentir la víbora, la va a sentir por colectora. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Señoras y señores, sean ustedes súper bienvenidos una vez más a vivir este verdadero ritual radiofónico. Bienvenidos a la misa bebanera. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Gabriel Rossi. Hoy usamos en Twitter numeral miércoles paranormal. Numeral miércoles paranormal. Por delante, casi tres horas de radio en vivo hasta las doce de la noche en punto. En vivo por Bebana, en vivo por Concepto 95.5. En vivo en cada emisora que nos pone al aire en el interior de la Argentina. Y en vivo por Facebook también. Si vos querés salir al aire y contarme tu historia sobrenatural, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3. También un audio, audios de WhatsApp, relatame tu historia de fantasmas, de espíritus, tu historia sobrenatural o paranormal. WhatsApp abierto 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3. En Twitter somos numeral miércoles paranormal. La misión de hoy es subir fotos del exorcista. Fotos de la película o de la serie. El exorcista. Numeral miércoles paranormal. Hoy hay Historia Central Estreno. Les aseguro que la historia de hoy los va a dejar temblando. Porque hoy el título de la Historia Central es El Enfermo de la Cama 4. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de esta historia estreno. Pero además, el verdadero explorador de cementerios Hernán Bitzari en vivo. Pero además, María José Roballo en vivo. Pero además, May Martorelli. ¡Hola, May! Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. ¿Te pasa a vos alguna vez de tener sentimientos un poco extraños? Como por ejemplo, estar pensando en alguien y que ese alguien de repente te llame. Sí. Que vas quizás por la calle y decís, tenés la intuición de que hay un auto que está por doblar la esquina. Yo conozco muchos casos de gente que me ha contado que, por ejemplo, no sé, mi papá una vez me contó. Iba en el bondi, medio dormitando, volvía del trabajo y de repente me vino una imagen a la cabeza. Me contó que era la cara de un tío que él no veía hacía 10 años fácil. Cuando llegó a la casa, se bajó, entró a la casa y mi abuela le dijo, falleció el tío Pepe. Claro, el que él había visto. El que él había visto en esa imagen. Bueno, todas estas cosas que te pasan de sentir que quizás tenés presentimientos, precogniciones, así se llaman científicamente, que quizás un poquito más avanzado podés ver espíritus, podés escuchar espíritus, sentir presencias, ser medium también, ¿no? Esta cuestión intermedia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Bueno, todos en realidad tenemos esa capacidad. Algunos la tenemos más desarrollada, otros menos. Yo no sé si me animaría a desarrollarla porque me daría miedo. ¿A vos te daría miedo? No, miedo no. O sea, no tengo la necesidad, digamos. Si me aparece, me gustaría vivirlo, pero no salir a buscarlo. Pero sí, que le aparezca el que lo pueda soportar, yo digo siempre. O sea, si me aparece, le pido a Dios que si me aparece lo pueda soportar. O sea, no me quiero morir del susto. Entonces, yo no sé si me animaría a desarrollar esas habilidades. Pero hay muchos valientes del otro lado que seguro se animaron a desarrollar esas habilidades. Y si todavía no lo hicieron, hoy les voy a contar algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta para saber si son o no son posibles psíquicos exitosos. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Algunos tips que tienen que tener en cuenta de cuestiones, si les pasaron o no les pasaron, que pueden desarrollar o no en el futuro cercano. Ver el aura, por ejemplo. No sé, adivinar el futuro. Soñar con cosas que hayan pasado o que vayan a pasar. Bueno, todo eso en un ratito nada más lo desarrollamos aquí en la Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, como cada miércoles en vivo, en el que hoy usamos numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Vamos una vez más a México. Allí está ella, que es conductora, locutora, actriz de doblaje, periodista también, porque su camino radiofónico comenzó siendo cronista, reportera. Y hoy es la conductora del programa ícono del fenómeno paranormal en México. Hablamos de historias del más allá. Programa que sale en vivo de lunes a viernes a las 10 de la noche de México, que son las 12 de la noche de Argentina. Por lo tanto, cuando estemos terminando este programa, ustedes van a poder seguir escuchando a ella en su propio programa de radio. Pero una novedad, porque hoy estamos enlazados vía Zoom con cámara incluida. Por una cuestión técnica, una vez que termine el programa en vivo que estamos transmitiendo ahora, este programa que estamos haciendo completamente en vivo por Bebana, y en duplex con FM 95.5, cuando termine el programa, en mi canal de YouTube Héctor Locutor, Héctor Locutor, voy a colgar este vivo para que la puedan ver a ella, porque está maquillada, producida en su superestudio, su superestudio en su casa. Carmen Peña, bienvenida, Carmen, ¿estás ahí? Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a todas las bebaneras y bebaneros que te escuchan, también a través de FM. Qué buena noticia, mi querido Héctor. Qué buena onda. Che, ¿estás en tu casa? Estoy en casa, estoy en casa, les presento un poquito de mi humilde casita, que andamos aquí todavía. ¿Qué crees, amigo? Ya estamos grabando desde la cabina, pero no diario, entonces solo vamos a grabar para televisión, bueno, hacemos el programa en vivo allá desde, ya ahora es estudio, estudio de radio, televisión, allá en Mexiquense Radio, sin embargo, todavía hay muchos días que tenemos que hacerlo desde casa y entonces hacemos una transmisión como la de ahora. Excelente. Así es, con la camarita y todo. Que se escucha y se ve perfecto. Para la gente que nos está escuchando por radio, lo que decía recién, numeral miércoles paranormal, numeral miércoles paranormal, cuando termine el vivo, pueden ir a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, y ven esto, que obviamente les vamos a pedir que vean, que lo comenten, que lo compartan también todo en YouTube. Sí, por favor. ¿Cómo son tus redes? Para que también se conecten con vos, obviamente Twitter lo decimos siempre, te voy a invitar a que lo digas una vez más, con el numeral miércoles paranormal, pero ¿cómo te encontramos en otras redes sociales también? Bueno, es facilísimo, mi querido amigo, estoy en Instagram como arroba Carmen Elipef, también en Facebook me pueden encontrar como Carmen Peña. Igualmente en Twitter, que yo sé que son muchos los tuiteros que hacen casi siempre, ¿verdad? Tendencia tu programa o tu hashtag como ahora miércoles paranormal ahí en Argentina, así es que los invito a que me sigan, a que también me dejen sus comentarios, que muchísimas gracias de corazón, gracias, porque he recibido todos sus comentarios, créanme que aunque sea a las dos de la mañana ahora México, o sea, como cuatro o cinco de hora Argentina, yo me los echo, yo los leo todos y por ahí cada uno de ellos los comparto, muchas gracias, Carmen Elipef, así es como me pueden encontrar en Twitter, arroba Carmen Elipef, y ahí estamos a las órdenes de todos ustedes. ¿Conseguiste, te voy a hacer una pregunta un poco machista, ¿conseguiste novio? No, amigo, mira la lágrima que me estoy sacando en estos momentos. ¿Cómo puede ser? Escúchame, sos una diosa, sos joven, ¿qué pasa Carmen? Oíme, o sos muy exigente vos también, ¿puede estar esa opción? Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, no sé, todo puede ser en esta vida. No, fíjate que te había comentado que acá en el programa Historias del Más Allá, muy amablemente mis compañeros y mi productor y todos querían conseguirme novio, decían, vamos a hacer una rifa. No, pues hay mucho, querida. Hay mucho, claro. Algo así, pero fíjate que tampoco. Yo le decía, oye, es que estoy tan feliz así, de verdad, soy tan feliz. Mira, hago lo que quiero, puedo viajar, puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, bien, bien, haciendo las cosas bien, pero ando muy feliz, soy muy contenta, así es que, sin embargo, por ahí escuché un audio que de hecho me mandaron de Bebana, ¿verdad? De la cuenta de Bebana. Sí, sí. En donde alguien ya estaba practicando, un chico estaba practicando su acento mexicano, decía, para que cuando Carmen venga a Argentina y yo le diga, como decía, ¿qué pasó, mamacita? Vamos por unas chelas. Bastante bien lo hizo, ¿no? Yo dije, oye, pareces mexicano, muy bien, muy bien, si cuando vaya a Argentina serás al primero el que busque. Excelente, porque vos viajaste por muchos lugares, casi, casi que te traes el coronavirus, porque fuiste a China cuando explotó todo, pero digo, vos que viajás por todos los lugares, pero no viniste a Buenos Aires todavía. No, amigo, y es un país en general, Argentina, que quiero visitar muchísimo, muchísimo, así es que ya verás que cuando todo esto se aplaque un poquito, yo creo que será de los lugares o de los países que tenga contemplados ahí en el radar. Bueno, te vamos a estar esperando por acá también, como estábamos esperando esta participación, numeral miércoles paranormal, con dos historias, una que va a venir en un rato, en una producción de historias del más allá, pero otra que rompe el hielo ahora. Cierto, esta es una historia que nos llega a través de WhatsApp a nuestro programa. Es una historia que tiene que ver con algo, de verdad, Héctor, que siempre que llegan todas estas historias a las redes sociales de nuestro programa, soy la encargada de leerlas, recopilarlas, y en su caso ponerlas listas para que puedan ser leídas al aire. Cuando yo leí esta historia, me erizó la piel, porque es un lugar, es una carretera que yo conozco, que está aquí en el Estado de México, y que solo pensar en el hecho que ahí están describiendo en la historia, dije, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte está. Por eso es que esta noche quisiera compartírsela para todos ustedes, y esta dice más o menos así. Esto es algo que le sucedió a un amigo muy, muy cercano. Saludos, por cierto, a Luis. Todo comenzó un fin de semana que se fue con sus hijos y su esposa a Valle de Bravo, municipio del Estado de México. Habían pasado unos días muy entretenidos y por fin estaban regresando a su hogar. Venían por carretera, esta por el lado del volcán, por donde hay muchísimas curvas y los bosques conforme avanza la tarde van dejando pasar menos luz. Seguramente todos los que viven ahí saben de qué estoy hablando. De repente, a lo lejos, vieron algo de humo y a una mujer completamente ensangrentada que les estaba haciendo señas para que se detuvieran. Luis en ese momento se orilló, puso sus intermitentes. Aquella mujer se veía tan lastimada, tan herida, que él se acercó a ella lentamente y ésta volteó y desesperadamente le dijo ayúdenme, por favor, por favor, ayúdenme, por favor, mi bebé, mi bebé, por favor, por favor, ayúdenlo. Luis inmediatamente bajó del auto, les pidió a sus hijos y a su esposa que lo esperaran. Por favor, quédense aquí en el auto, voy a tratar de ayudar a esa mujer, pero ustedes no salgan del carro, por favor. Mientras tanto, su mujer llamó a los servicios de emergencia al ver aquella situación. Aquella mujer ensangrentada y Luis caminaron bosque adentro. La carretera tenía una caída de varios metros y el auto... Dios mío, aquel auto estaba completamente destrozado. Pasaron varios minutos, el servicio de emergencias no estaba disponible, el teléfono ni siquiera marcaba. Los niños preguntaban, mamá, ¿qué está pasando? Pero la mamá solo les decía, tengan paciencia, por favor, hasta que regrese su papá. Vamos a quedarnos en casa, ¿sí? En el auto, por favor, dejen de preguntarme. De repente, se fue haciendo de noche, pero del bosque. Luis salió de repente apresurado. Él llevaba una manta entre sus brazos. En esa manta traía un bebé. El niño milagrosamente no estaba golpeado, casi no tenía más que unos cuantos rasguños. Pero Luis estaba completamente exaltado. Llegó a su carro, abrió la puerta, se metió y le entregó a su esposa al bebé. Sin decir nada, solo arrancó el auto. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos! ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Tenemos que esperar a la mamá de este niño. ¡Vámonos al hospital, por favor, mujer! ¡No hagas más preguntas! ¡Vámonos! Mi amigo estaba tan pálido. No quería decir nada frente a sus hijos. Pero cuando Luis llegó hasta el carro del accidente, quedó paralizado de terror, pues la mujer que unos segundos antes había pedido ayuda, estaba muerta en el asiento del copiloto. Su esposo estaba muerto a su lado. Y en el asiento trasero, envuelto en cobijas, encontró a aquel bebé llorando. No cabe duda que para salvar a un hijo, el amor de una madre trasciende hasta la muerte. Tenebrosas noches. Tremenda historia, relatada en vivo por Carmen Peña, desde México. Estamos enlazados por Zoom. Este video que estamos grabando ahora, mientras estamos al aire por Bebana Radio, lo voy a subir a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, apenas termina el programa de hoy a las 12 de la noche. Y en un rato volvemos en vivo, Carmen. Sí, por favor, por favor, porque esto solo fue una probadita de lo que viene. Pero si ustedes no se quieren perder más y más y más de estas historias, quédense aquí en Bebana Radio. Quédense con nosotros. Carmen, un beso. Volvemos en un rato. Ahora nos vemos. Tenebrosas noches. Quédense con nosotros. Bienvenidos. Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Noche Paranormal. Noche Night. Mueve, nunca más lo miramos. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martín. Noche Paranormal. Estamos en vivo, nueve de la noche, cincuenta y cuatro minutos. Hoy hay Historia Central Estreno. Y este es Un Adelanto. Suban el volumen. Esta es la historia real de El Enfermo de la Cama 4. En Primera Persona. Soy Juan Miguel Ludueña, de Ciudadela. Tengo cuarenta y cuatro años y soy médico pediatra. En realidad me crié en Azul, provincia de Buenos Aires. Vine a Capital para estudiar y me terminé quedando en Ciudadela al formar mi familia. Pero hubo un paréntesis. Cuando fui a Azul a hacer la residencia, quería devolverle algo a mi ciudad. En ese momento fue que ocurrió lo que me hace contarles esto. Pedí que me derivaran al sanatorio Ibarra, que quedaba cerca de la casa de mis viejos. En medicina, la asignación de residencias se da por promedio de notas en la carrera. Si tu promedio es bajo, no podés acceder a los mejores hospitales y clínicas. Pero si es alto, podés ir al que quieras. En mi caso el promedio era de nueve cuarenta y cuatro, bastante alto. Por lo que podría haber elegido los mejores lugares. Pero preferí ir a Azul. Allí hice la primaria y secundaria en la escuela pública. Me atendí en hospitales públicos. Usé el transporte público y estaban todos mis amigos y parientes. El sanatorio Ibarra, en ese momento, era el único que tenía lugares libres para residentes. Hubiera querido hacerlo en el Hospital Materno Infantil Argentina Diego o en el Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos. Pero ya estaban completos. El sanatorio Ibarra quedaba a cuatro cuadras de la casa de mis viejos. Era de tres pisos y ocupaba unos veinticinco metros de frente por unos cincuenta de fondo. Me tocó ir al tercer piso, en un lugar que era un largo pasillo, que tenía una fila de cinco asientos, por si algún pariente se quedaba a acompañar a un paciente. Y un box para los residentes y una habitación con cuatro camas. Solían usarme más como enfermero que como médico, pero ya estaba contento. Fui a hacer lo que fuera que necesitaban. Iba de lunes a viernes y mi horario era el nocturno, veintidós a diez de la mañana. Y a no ser que hubiera algún paciente en extrema gravedad, me quedaba solo. Pero un fin de semana de fines de julio, me tocó quedarme también sábado y domingo. Porque había un par de residentes que ya habían terminado sus periodos. Habían vuelto a sus lugares de origen y no había reemplazos hasta el lunes. Yo, con tal de sumar horas de práctica, no me negué. Al llegar a las veintidós horas del sábado, yo ya estaba relevando al que me precedía, Sanetti. Al otro día vendría el que estuvo el viernes en el turno diurno, Gutiérrez. Después, Sanetti se fue rápido porque lo había venido a visitar la novia desde Olavarría y hacía dos meses que no se veían. Lo cargué cuando se iba diciéndole que nueve meses me asignara como pediatra del pibe que iban a ser fruto del encuentro de esa noche. Revisé las historias clínicas. En la cama uno estaba Ricardo Córdoba, que esperaba una amputación de pierna izquierda por debajo de la rodilla debido a una diabetes maltratada. En la cama dos estaba José Ayala, que estaba sedado por un intento de suicidio el jueves, esperando que se lo derivara a un neuropsiquiátrico. En la cama tres estaba Alberto González, que traía una infección intestinal. Todos eran pacientes conocidos. Los venía tratando. Pero había alguien nuevo, con la historia clínica casi limpia. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno. ¿Qué se pensaban que iba a salir ahora? Si todavía faltan dos minutitos para las diez de la noche. Solo fue un adelanto de la historia central estreno. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! En un rato la historia completa, pero ustedes pueden tuitear y contarme qué les pareció hasta aquí. Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. ¿Qué te pareció hasta acá la historia central estreno? Numeral Miércoles Paranormal. En Twitter usamos numeral Miércoles Paranormal y hoy subimos fotos del exorcista, de la película. Tu foto del exorcista, el material que quieras compartir en Twitter, numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Me pueden seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Y me pueden seguir en TikTok, porque estoy subiendo y voy a subir videos paranormales a TikTok. Arroba Héctor Locutor. Me siguen en TikTok, arroba Héctor Locutor. También estamos conectados por ahí. Y, repito, en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. En Twitter, arroba Héctor Locutor. En TikTok, arroba Héctor Locutor. Son casi las 10 de la noche en la Argentina. Yo les propongo un respiro, un respiro publicitario. Y volvemos en vivo hasta las 12 sin parar. Atento, Matías, querido, ahí en Radio Concepto. Se viene la tanda. En unos instantes, estamos de regreso. Quédate, no te vayas. Noche Paranormal. Con Héctor Rosi y May Martorelli. Noche Paranormal. Súper Noche Paranormal de miércoles. Estamos completamente en vivo. Usamos numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal en Twitter, tele o en vivo. Reportate en qué ciudad, en qué provincia, en qué país. Si nos escuchás por la web, por Bebana Radio. En qué provincia, si nos estás escuchando por el aire del 95.5 o por Bebana Radio, en alguna repetidora. Contame en qué pueblo, en qué lugar, desde dónde se vive este ritual radiofónico que ya cumple casi ocho años. Numeral Miércoles Paranormal. Él es el verdadero explorador de cementerios. Ha sido distinguido por la legislatura porteña. Es historiador, es periodista. El miércoles pasado estuvo en Canal 26 con una gran columna de arte funerario. Hoy vuelve en vivo Hernán Bitzari. Hola Hernán, querido, ¿estás ahí? Gracias, Titor. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Buenas noches, May. Bienvenido para vos también. Y obviamente le vamos a dar la bienvenida al tema que trajiste, que ya lo titulo. Pero antes, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo se encuentran? Porque sé que estás dando charlas virtuales, ¿no? Sí, pero antes que nada, felicitaciones por salir al aire en FM también. Eso es un gran logro y el universo está devolviendo todo lo que estás dando. Ahí estamos, gracias a la gente de FM Concepto 95.5 que nos está poniendo al aire ahora también. Estamos en vivo en todo el país. Totalmente, totalmente. Eso es un golazo y la verdad que muy contento por vos y por todos, ¿no? Nos sirve a todos. Sí, señor. Es muy bueno, muy lindo. Contámelo de las charlas. Bueno, lo de las charlas están cada vez mejores, más interesantes. La última del jueves pasado fue acerca de la historia de los Warren. A ver, no verlos desde la parte hollywoodense, sino desde la parte real. Cómo fueron sus inicios, su infancia, su historia, su madurez y la actualidad. Sí, por más que ya no están. Así que, y después se hace, bueno, después yo la charla la hago de tres horas, pero termina siendo de tres horas y pico, casi cuatro. Porque después empiezan a salir todos los temas paranormales que sufre la gente o que ha tenido. Y bueno, es tratar de ayudarlos dentro de lo que se puede para que tengan una guía. Pero las charlas están muy interesantes, están muy buenas y la verdad que le sirve a la gente. Hay mucha gente que realmente, pobre, perdió seres queridos. Pero bueno, justamente con estas charlas que tenemos se van como contentos de que hay otro plano y que los están ayudando desde el otro lado sus seres queridos. Obviamente, avisar cuando, por ejemplo, el tema de Juego de la Copa, que son juegos peligrosos, los portales que son los espejos, etcétera, dar como algunas indicaciones o cositas que vayan saliendo. Pero muy, muy interesante. ¿Cómo se enteran de estas charlas? ¿Cómo te siguen? Bueno, en mis redes siempre las subo. En Twitter, arroba Hbizzari con Bcorte doble Z. En Instagram, Explorador de Cementerios. Y por Facebook, Hernán Santiago Bizzari. Este aplauso es para vos, Hernán. Contanos. Muchas gracias. Y contanos ya mismo en el aire y empecemos a meternos en esta historia. ¿De qué se trata? Yo lo titulo y te entrego la palabra. ¿De qué se trata cuando hablamos de El Pozo de las Ánimas? ¿De qué historia estamos hablando? Te escuchamos. Bien. Por más que quieran ocultarlo, las autoridades de turno lo nieguen o no le den crédito sobre estas presencias o hechos paranormales, suceden en un muy, pero muy importante edificio situado frente a la Plaza de Mayo. Ustedes dirán la Casa Rosada. No, no es la Casa Rosada. A la noche, el personal de seguridad y los empleados que realizan tareas de limpieza lo confirman durante años. Y es Vox Popoli. ¿De qué lugar estoy hablando? De la Casa Matriz del Banco Nación. ¿Sí? Justo en la esquina. ¿Sí? Así como lo escuchan. De la Casa Matriz del Banco Nación. Justamente estos trabajadores del turno noche saben perfectamente que en algún momento se podrían cruzar con un hecho fuera de lo común o como los decimos nosotros quienes día tras día escuchamos el programa con hechos paranormales. Se sabe de distintas presencias asmagóricas que suelen manifestarse en los pasillos de la sede del banco. Si bien el boca a boca es lo más común o curioso, no hay ninguna documentación, ¿sí? Ya sea en video de seguridad o foto alguna. Ni siquiera alguna amateur. No hay foto o registro. Quizás por orden de mantener o justamente oculta las pruebas concretas de estos hechos inexplicables. Bien sabemos con las columnas que tenemos también entre la noche paranormal que esto pasaba con los ovnis hace años hasta que se empezaron a desclasificar varios casos, ¿no? Uno de los casos más comunes, ¿sí? Que esto recorrido muchos lugares y hasta después te voy a comentar un sitio de noticias muy importante a nivel mundial. Uno de los casos más comunes es el de la niña fantasma que ronda en plena soledad los pasillos de este banco. Se dice que llegó a ser captada por las cámaras de video, pero estas tomas desaparecieron cuando se cumplió el contrato de la empresa de seguridad que trabajaba ahí. O sea, se fue, cumplió su turno, digamos, de trabajo el contrato y se llevaron todo el material. Otro caso le pasó a un policía que vio una sombra oscura, imagínate, una sombra oscura, le habrá dado la voz de alto, no respondía, fue directamente a apresarlo y de forma increíble se desvaneció delante de él y se quedó con las manos, y creo que con las esposas o lo que sea, con las manos en el aire. Era obvio que para este policía era un intruso en el medio de la noche y ya le sucedió este suceso paranormal. Y también se dicen que se escuchan ruidos y susurros que hacen pedir el cambio de turno o de lugar de trabajo a muchos de los empleados nocturnos porque no pueden resistir estos hechos paranormales. Doy fe que es así, y eso lo voy a contar en otro capítulo, en otro miércoles, que sucede esto y ha sucedido en un supermercado que un día me encontré con una bataola terrible y le estaban haciendo asistencia a un muchacho de seguridad que había visto un fantasma en una de las cámaras de congelados. Sí, esto pasó, sí, yo llegué a las cinco de la mañana, cinco y media ponele, y esto lo había visto el tipo a las siete, perdón, a las tres de la mañana ponele cuatro y justo lo estaban atendiendo. Una crisis de nervio terrible y bueno, se empezaba a correr el fantasma este de, era una mujer que aparecía en esta cámara. Bueno, volviendo al relato, dentro de las investigaciones que pude hacer me encontré con testimonios, ¿sí?, que se filtraron por personal que trabajaba en dicho lugar. Y decían lo siguiente, en la noche se sienten cosas raras, pero no quiero tener problemas con el trabajo. Además, uno cuenta estas cosas y queda como un loco, salvo entre los compañeros que trabajamos acá. Y esta misma persona dice, muchos de ellos comentan que sintieron ruidos o algo que los tocó o se sienten observados, pero no hay nadie más. Entonces, ya entras trabajando, ya entras a trabajar o para el trabajo preparado para que te pase cualquier cosa, ¿sí? En los descansos siempre se comentan las cosas y te das cuenta que en las caras de quien comenta el suceso no es un chiste. Estos son los testimonios que cuentan, o que contó en su momento una de las personas que trabajaba ahí. Ahora viene el caso de la niña que se hizo reconocido por una redacción que fue la agencia Reuters, de Reino Unido, con sede en Argentina. Y ellos editaron un cable o una nota al respecto. En cuestión, y para clarificar justamente estos hechos paranormales, que no vienen de la nada, tienen un porqué, el terreno donde se levanta justamente es la manzana de Rivadavia, Reconquista, Bartolomé Mitre y 25 de Mayo. Allí, estamos hablando, cuando Juan de Garay funda la ciudad, se estableció la primera capilla y su campo santo, que con el tiempo se mudó a donde? A la esquina de la catedral. ¿Sí? Pero lo que nadie trasladó y no se movió fue justamente el campo santo. Obviamente, ese campo santo se dejó sin descanso a las almas de los allí enterrados. Y en la época colonial era como un baldío, en un lugar que era donde tiraban basura, era un baldío, un lugar que no se utilizó. No sumó buena imagen y ahí pasó a llamarse justamente el pozo de las ánimas, por ese viejo anterratorio, o el hueco de las ánimas. Algunos historiadores e investigadores dan fe a esto y reconocen, como es mi caso, que entre los siglos XVIII y XIX hay registro de episodios inexplicables atribuidos a fantasmas y aparecidos que puluran el lugar, los cuales fueron vistos por los caminantes nocturnos que transitaban la zona. Quizás resida en ese viejo enterratorio del pasado la explicación de las extrañas manifestaciones que se dan en este banco, donde vaya uno a saber cuántas almas aún errantes caminan por sus pasillos desde los tiempos de la vieja Buenos Aires. Dios, tremenda historia, claro. Que cada uno complete con lo que crea, numeral, miércoles paranormal, numeral, miércoles paranormal. ¿Querés aportar más información? Seguilo Hernán en Twitter, usa el hashtag numeral miércoles paranormal. ¿Vas a subir algo vos? Sí, como siempre, voy a subir lo que es el Banco Central hoy y mapas antiguos para que, como siempre hago, para que tomen idea de lo que había, cuanto más viejos consiga mejor, porque ya los estuve recopilando. Y bueno, los subo y lo van a ver justamente apenas terminemos de esta charla. Quédense con nosotros y quédense con Hernán, lo sigue en numeral miércoles paranormal y el próximo miércoles volvemos en vivo, Hernán. Sí, como siempre, sí, 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 con alguna otra historia por ahí, justamente este supermercado maldito. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, saludos para todos y muchas gracias. Señoras y señores, Hernán Bitzari, el verdadero explorador de cementerios. Noche paranormal, noche night. La noche paranormal, en la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorelli. Noche paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. Nueve a doce de la noche. La noche night. Semana. Normal. La noche night. Paranormal. Suscríbete a Bebara, suscríbete a Bebara. La noche. La noche. La noche. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. Bebara, en el bonus paranormal, por Bebana Radio. Bebana. Volví a escuchar la trasnoche paranormal, en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Trasnoche paranormal. Paranormal. Son historias reales, contadas en primera persona por sus protagonistas. Estamos en vivo. Usamos numeral miércoles paranormal. Numeral miércoles paranormal. Si querés salir al aire, escribí la palabra vivo al 11-27-84-107-3. Vivo al 11-27-84-107-3. Historias en vivo. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Me llamo Marcelo. Hola Marcelo. Soy de Zona Sur. Bueno, bienvenido. Soy de Banfield. Bienvenido Marce. Bueno, muchas gracias. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, primero, no es larga, pero es un poco compleja. Quiero comentar que llegué a esta situación. La verdad que yo soy estudiante de historia en la Universidad de El Salvador. Soy católico. Y siempre desde muy chico, adolescente, bueno, tuve una conversión espiritual que me hizo entender la religión católica desde otro lado, ¿no? Y me empecé a interesar mucho por la teología, por la teología y todo lo que tenía que ver con, bueno, las sectas mazónicas. En fin, en fin, en ese tipo de cosas. En el trabajo que yo ejerzo, nosotros tenemos un estudio de abogados que llega con un caso de una localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, muy cercano a Quilmes, donde el abogado del lugar donde yo trabajo acude a mí para preguntarme determinadas cosas porque había algo que en el caso que le había llegado no cerraba. La cuestión es que había un avión profesional de la universidad de esa localidad. No doy muchos datos porque el tema está judicializado. Bien, bien. La cuestión es que la hermana de este señor recibe de una amiga con la que se había peleado, no sé si fue un caramelo o algo comestible. La cuestión es que esta chica lo deja sobre la mesa de su casa y no lo digiere, que se lo come a su hermano. Bueno, un tipo profesional, muy culto. Bueno, la cuestión es que comportar de maneras que no tenía mucha lógica. Después de comer el caramelo. Después de comer, sí, después de comer lo que esta mujer le había preparado a la hermana. Bien. Claro, el abogado trabaja mucho con la Junta Católica y le son como que había algo raro, pero no estaba como muy interesado en el tema. Acordándose de que yo tenía como una formación medianamente respetable en el tema, me viene a ver, me consulta. Obviamente lo primero que uno hace es mostrar escepticismo, decir, no, bueno. Bueno, la cuestión es que este hombre termina internado en un hospital, en una clínica privada de desordens mentales, hasta que el abogado me pide, por favor, que lo vaya a ver. Bueno, cuando accedo y lo voy a ver, lo visito en esta clínica privada, les puedo asegurar que lo que yo presencié y vi en este momento no se puede comparar absolutamente con nada. O sea, si uno lee la historia clínica de este señor, lo que se encuentra es que había alasus en los que estaba totalmente luz, se podía mantener una conversación lógica, y pasaba por otro estadio intermedio que era una, presentaba como una agudeza mental no normal. resolvía problemas, había cosas que era muy imposible que supiera. La cuestión es que cuando llego yo, y el tercer estadio era una violencia incontenible. ¿Pero cuál era el diagnóstico? ¿Cómo lo diagnosticaron? Claro, ok, bien. Esquizofrenia. La cuestión es que cuando llego yo, estamos el abogado, yo y un enfermero. Este hombre, que nunca en mi vida lo vi, empezamos a hablar, lo más normal, hasta que en determinado momento yo vi cómo su mirada cambió. Si vos me preguntas si pasó fisiológicamente, te digo que no, pero la mirada le cambió de una manera impresionante. Sumado a esto, hubo un descenso de temperatura increíble. Y me empezó a hablar de cosas muy íntimas mías. Sí, muy íntimas mías, que era imposible que él conocea, primero porque no lo había visto nunca, y segundo porque no soy una persona medictica, ni pública, ni mucho menos. Y aparte, yo vivo en una punta del conurbano y él vivía en la opuesta. Y él sabía detalles de tu vida, y cuando vos lo fuiste a visitar, él te lo contaba abiertamente. Sí, me hacía como preguntas incisivas respecto a determinados temas, y la conversación se fue poniendo como... Obviamente yo tenía miedo, no voy a mentir, yo tenía mucho miedo porque, digamos, entre el ambiente que se había tornado demasiado gélido y la mirada de él que se ensombreció terriblemente, yo contestaba poco y nada. La cuestión es que a medida que la charla fue avanzando, fue... Yo lo llamo de esta manera, pero en realidad no sé cómo definirlo. Fue como que fue escarbando más, y fue escarbando algunos temas que para mí son muy sensibles, y era como que se mofaba. Como si te estuviera leyendo, digamos, metiéndote el dedo en la llaga. Exacto, como si me conociera. Perdóname, como hemos visto en las películas o en las series de personas poseídas, donde el diablo a través del poseso te da en el talón de Aquiles. Sí, igualmente te digo que es una experiencia... Te lo digo sobre todo porque yo a través de los escritos de teología, de Santo Tomás, bueno, de determinadas cosas, uno presupone y siempre es un poco escéptico. Hasta que te pasa, ¿viste? Que uno siempre escucha qué le pasó a otro, o qué... Escucho, bueno, en este caso qué pasó a mí. Además hay que decir que el ambiente en el que estabas vos, para todos aquellos que no han tenido la posibilidad de visitar una institución psiquiátrica, no es nada amigable, lamentablemente. No, no, absolutamente. Digo, lamentablemente para los pacientes, ¿no? Que tendrían que estar en un lugar mucho más ameno. Exacto. Muchas veces se los depositan esos lugares y no están bien cuidados. No digo que todos lo sean, pero no es un lugar demasiado amigable. Entonces me imagino que además de la situación... Mirá, ¿en este caso? Sí. En este caso era una familia que no tenía muchos problemas económicos. Se notaba que el lugar donde lo habían internado realmente no podía ir, no iban las clases más amigadas, pero tampoco era un lugar donde los descuidaban. Se notaba un lugar con higiene, digamos, bien. Sí, pero se vive una energía extraña. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Es muy doloroso y muy chocante ver el estado en el que está la gente ahí adentro. Esto, por supuesto. Igualmente lo más llamativo, les repito, fue este tema de este cambio de actitud que, si ustedes me permiten a mí, o sea, fue un cambio de clima espiritual, porque realmente no hay otra definición. Que se vio también reflejado en un descenso de la temperatura. Ah, mirá qué interesante este dato, ¿eh? Nos estábamos en primavera y a tal punto que el enfermero temblaba, o sea, a ese punto. ¿Y el enfermero qué hacía para este entonces? Mientras él te hablaba a vos y se dirigía a vos y te decía todas estas cosas. ¿El enfermero que estaba ahí parado, no decía nada, interfería? Observaba, observaba, observaba porque tenía estos tres estadios de... También pasaba de estar, de ser una persona lógica a una persona extraña, a una persona violenta, alguien se tenía que quedar ahí por si la cosa se desmadraba. Sí, entonces... Obviamente la cara de susto del tipo tampoco me la borro más de la cabeza. Claro. La cuestión es que a medida que vamos avanzando yo empiezo a incomodar. Él ve que yo tengo un rosario que me regaló mi abuela, ve que me agarra el rosario y se empieza... En ese momento lo miro al abogado, que es amigo mío, como diciendo, hasta acá llegué, vamos, porque mi mente va a colapsar en cualquier momento. Bueno, yo mi carrera de historia la estoy haciendo en torno a determinados temas de la antigüedad y obviamente estoy familiarizado con algunas lenguas muertas, ¿no? Sí. O semi muertas. Acuérdense que cuando estoy cruzando el umbral del lugar donde estábamos me tiró, me tiró una frase en latín, era claramente latín. La verdad no recuerdo cuál era porque en el estado en el que estaba no supe dilucidar muy bien pero sabía que era latín. Y bueno, efectivamente cuando salimos, primero nos tranquilizamos, tratamos de tomar algo y le dije al abogado del lugar donde yo trabajo, y dije, mira, esto lo tenés que... primero tenés que contactarte con el obispo de la diócesis y que lo venga a ver porque claramente esto era un paso de posesión. Bueno, la cuestión es que procedió a cumplimentar todos los requisitos que el obispo fue, lo vio, asintió, se cumplió todos los requisitos que la iglesia demanda en estos casos. Según supe, porque yo no me quise tampoco interiorizar mucho más del tema, fue... duró tres, cuatro meses y finalmente el hombre pudo volver a su casa. ¿Y cómo llegás vos a la conclusión de que fue ese caramelo o ese preparado que le habían hecho a la hermana? Porque la hermana lo presentó así. Ah, ok. Bien. Claro, estamos hablando de un caso que, como bien decía al principio Marcelo, está judicializado, no está contando el argumento de una película ni de una serie. No, pero parece. Exacto. Pero para que prende la radio capaz por la mitad del relato y dice, ¿de qué viene esta historia? ¿No es un sueño? ¿No es una película? ¿Esto es real? ¿Esto está judicializado? ¿Esto es un hecho concreto y tangible? Exacto. De hecho, hay muchos... Obviamente, este señor fue visto por un... como el caso, así lo ameritaba. Fue estudiado no por un psiquiatra, sino por tres o cuatro, digo. Y los mismos psiquiatras le recomendaron a la familia en su momento tratar de ver a un verdote. Claro. Porque no... no encontraban como... o sea, en el diagnóstico era esquizofrenia y algo más, algo más. La psiquiatría no le encontraba como mucha lógica a lo que estaba pasando. Claro. Obviamente, yo me encontré una sola vez con este señor. Me encontré la tarea... Te digo, te voy a decir algo. Mientras, a medida que más te metes... Durante ese tiempo. A medida que más te metes en la historia, más interrupciones tiene la comunicación. Es extrañísimo, como si... Se está costando entender. Sí, sí. Como si hubiera una fuerza que dice, bueno, hasta acá, hasta acá, ¿no? Hasta acá contar. Marcelo, gracias por tu historia y obviamente esto va a generar mucha repercusión. Mirá, sin saberlo, esto es un hecho sincrónico, hoy estamos hablando y le seguimos pidiendo a la gente fotos de la película El Exorcista, o de la serie El Exorcista. Ah, no, no. Por eso te digo, o sea, todo está... No sabía. ¿Usted? Todo está conectado. Todo está conectado. ¿Usted es en vivo ahora? Sí, claro. Hasta las 12 de la noche en vivo. ¿Cómo te enteraste vos del programa? Ah, porque yo siempre los... No, no, no se escucho siempre. El problema es que como yo me levanto muy temprano para trabajar, siempre los escucho por YouTube durante el día. Claro. Ah, porque escuchás por YouTube. Bueno. Claro. Marcelo, ahora estás bienvenido entonces al aire. Te mandamos un abrazo grande. Te agradezco. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, primero dos reflexiones. La primera tiene que ver con la técnica. Mirá cómo a partir de Spotify o de YouTube hay gente que escucha el programa y no sabe que el programa está en vivo en algún momento. Es el fenómeno del on demand, del que hablamos siempre, ¿no? La gente ya elige escuchar cuando ellos quieren, no cuando uno les impone un horario. Eso es un fenómeno que está sucediendo no solo con la radio, sino con la tele, con las películas, bueno, plataformas como Netflix. Pero fíjate que siempre se repite esto. Cuando se está llegando a un punto del relato en el que se está por contar algo muy profundo, empiezan los cortes de teléfono, o sea, porque lo veníamos escuchando bárbaro. Hasta que en un momento fue como, bueno, basta, listo, chao. Ya no se le entendía demasiado. No se le entendía demasiado lo que estaba diciendo. Pero ya estamos acostumbrados aquí en la trasnoche paranormal a que sucedan esas cosas, así que, y quienes escuchan del otro lado también. Pueden enviar fotos de la película El Exorcista o de la serie El Exorcista, fotos del backstage también. Todo vale. Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Ahí los invitamos en vivo a tuitear. Numeral Miércoles Paranormal. ¿Tenés una historia para contar? 11-27-84-107-3. En un audio, 11-27-84-107-3. Para los nuevos, entre comillas, oyentes que están haciendo Zapping y encuentran a través de FM 95.5 en Buenos Aires el programa. Bueno, bienvenidos nuevamente. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Después hay bonus hasta las 3 de la mañana y agenden el WhatsApp para enviar sus audios. 11-27-84-107-3. También pueden descargarse la app de Bebana Radio. Totalmente gratis. En la app está integrado la posibilidad de mandar mensajes y de WhatsApp. Bájense la app de Bebana. Bebana Radio con B larga las dos veces. Bebana Radio. Instala la app en tu teléfono. Tenés ahí siempre un backup de transmisión. Por la duda que se pierda la señal en el lugar en donde estás, seguís escuchándonos por Bebana Radio en tu teléfono. Y además podés enviar WhatsApp también por ahí. 11-27-84-107-3. Y no te olvides de suscribirte porque si bien la suscripción es voluntaria y nos ayuda a nosotros a seguir adelante con este proyecto de la trasnoche paranormal, cuando hay sorteos los únicos que participan son aquellos que están suscriptos. Así que suscríbete de manera voluntaria, son 150 pesos por mes. Te pedimos que nos ayudes con esto. Puedes hacerlo a través de tarjeta de crédito, de débito o en efectivo, ¿ok? Pero yo te aviso porque en breve, quién sabe, se venga algún gran sorteo y tenés que estar suscripto. Mándanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro de Floresta y quiero contar una anécdota que viví con mi familia cuando yo tenía 12 años. Ahora tengo 46. Bueno, en esa época nos mudamos a una casa en Almagro. Era un edificio de dos pisos antiguos de casi 100 años o más de 100 años. Y a un departamento que estuvo abandonado durante mucho tiempo. Era el último piso del edificio, el departamento era el último en el fondo, era el más recóndito del edificio, digamos, el lugar más apartado del edificio. Eran tres habitaciones y una galería. Bueno, una noche, habrá sido como a los 10 días de habernos mudado, estábamos cenando todos alrededor de la mesa y de repente vimos, teníamos dos perros y vimos que los dos perros se pararon de golpe con los pelos erizados y se pusieron en posición de guardia y mirando un punto fijo en la nada, en el aire, a un costado de la mesa. Y al instante se empezó a escuchar un ruido sumamente claro de un paso como alguien caminando con un pie y con el otro arrastrando una cadena. Era un paso y el arrastre de la cadena. Un paso y el arrastre de la cadena. Un paso y el arrastre de la cadena. Los perros se volvieron locos y empezaron a saltar al aire, los dos juntos, a morder, atacar al aire. Nunca vimos nada, pero fue un fenómeno que se repitió durante más de un año y muy seguido, muy seguido, sucedía muy seguido. Pasaba prácticamente todas las semanas, siempre de noche tarde, a la hora de la cena, tipo diez o más tarde inclusive. Y lo escuchábamos todos, lo escuchábamos toda la familia, la primera vez que lo escuchamos, mi hermano salió corriendo a los gritos, bueno, nos levantamos todos de la mesa, nos asustamos mucho, la segunda vez también, la tercera, la cuarta, hasta que al final nos terminamos acostumbrando, porque era un fenómeno que sucedía muy seguido. Y al punto que yo, bueno, a veces estaba mirando la televisión y empezaba, empezaba a suceder de nuevo, el paso y la cadena, el paso y la cadena, y los perros que se volvían locos atacándolo. Y yo me había acostumbrado tanto que me enojaba y le gritaba a lo que fuera, a ese espíritu, le gritaba que dejara de molestar, que me dejara ver la tele tranquilo. O sea, era tan... se había convertido en algo tan normal para toda la familia, que ya no nos daba miedo, no nos asustaba, era... terminó siendo algo normal. Sucedió durante más de un año, hasta que un día mis padres decidieron... esa era una habitación muy oscura donde pasaba esto. de esas casas, esos departamentos antiguos que solamente tenían la puerta, hacia la galería, compostivos, y ninguna ventana. No entraba luz, era una habitación muy oscura y muy húmeda. Y mis viejos decidieron abrir una ventana en la pared, la medianera, una medianera muy ancha, de medio metro de ancho. Vino un albañil, empezó a golpear, abrió la ventana, dejó el agujero en la pared, para venir al día siguiente a colocar el marco, y... y a partir de ese día, nunca más se lo escuchó. Nunca más. Desde que entró la luz del sol a esa habitación, nunca más se lo escuchó. Después nos enteramos por... por una vecina, que era la vecina más antigua del edificio, una señora mayor, una señora española que vivía en el primer piso, que... que ese edificio antiguamente había sido una biblioteca francesa, que... a comienzos de siglo, había empleado... esclavos. y... y nosotros supusimos que, tal vez, como el nuestro era el departamento más recóndito del edificio, tal vez... ese era el lugar donde encerraban a los esclavos para castigarlos y los engrillaban, y... alguno habrá muerto ahí, y su espíritu quedó atrapado. Y... hasta que no entró la luz del sol el día que mis viejos abrieron la ventana en la pared, eh... estaba ahí, atrapado. bueno, esto era... eh... lo que les quería contar. Les mando un abrazo. Noche Paranormal. Noche Paranormal. Muere, nunca más dormirás. Noche Paranormal. Volví a escuchar la Trasnoche Paranormal en Spotify. Buscanos como Trasnoche Paranormal. Buscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. ¿Alguna vez ibas manejando por la calle, tranquilo, tranquila, y sabías que algún auto estaba a punto de dar la vuelta a la manzana? ¿Alguna vez pensaste en un amigo con el que no habías hablado durante años y de repente, pum, te suena el teléfono? ¿Quién es? El amigo en el que estabas pensando. ¿Alguna vez algún conocido tuyo perdió algo y vos sabías exactamente dónde encontrarlo? Bueno, a veces todas estas cuestiones son coincidencia, pero no siempre es así. Todos nacemos con habilidades psíquicas. Y a medida que vamos envejeciendo, muchas personas, inconscientemente, las van bloqueando. Van bloqueando esta especie de intuición psíquica que si no se trabaja por miedo o por falta de voluntad o porque realmente no se quiere, se termina perdiendo. Pero hay personas que es tan fuerte esta conexión que tienen con otros mundos, con el mundo espiritual, es tan fuerte esta conexión que a pesar que no quieran tenerla, la tienen igual. Se lo llama intuición, sexto sentido. Bueno, algunas personas lo tienen más fuerte que otra. A algunas personas les sucede que les pasa una sola vez en la vida algo así. Y hay otras que lo viven absolutamente todos los días. Las habilidades psíquicas tienen distintos estados. Algunos pueden saber lo que va a pasar, mientras que otros saben dónde hay algo que están buscando. Puede ser, no sé, un objeto perdido, un animal, una persona. Y hay quienes pueden, en un estado un poco más elevado, comunicarse con espíritus. Pueden visualizar eventos futuros, pero también pueden visualizar eventos que ocurrieron en el pasado. Hoy vamos a hablar de algunos signos que hay que tener en cuenta para saber si somos o no psíquicos. Si tenemos o no despierto ese sexto sentido. Presta atención y escucha bien, porque quizás vos seas uno de esos psíquicos. A ver, vamos a comenzar con la intuición. Una intuición bien desarrollada. Se conoce como un presentimiento, como una corazonada fuerte. Cuando te dicen, lo sentí en las entrañas, ¿no? Me vino de algún lado. Yo estoy seguro, segura de esto porque tengo la intuición. Bueno, tu cuerpo, el cuerpo de todos, de hecho, es una especie de antena receptora. Somos sensibles a cierta energía y todos podemos sintonizar la intuición. Pero la mayoría elige ignorarla, como te decía, porque nos da miedo o porque aprendimos a no escucharla. Y porque aprendiste que la intuición te guió durante toda tu vida, pero quizás no fuiste consciente del proceso. A ver, si sos una persona que tiene bien desarrollada esta intuición, las decisiones que tomás, no las tomás de una manera lógica. Las tomás por intuición, básicamente. Porque lo sentís, porque sentís que es la manera, porque sentís que es lo correcto. Para probar tu intuición, la próxima vez que tengas que tomar una decisión, por más pequeña que sea, te invito a que pongas tu mano sobre el plexo solar y tomes conciencia de la sensación de tu cuerpo cuando consideres cada opción que se te presente. Tu cuerpo, tu intuición sabe qué hacer antes de tomar esa decisión. Por eso, si vos te consideras que sos una persona con una intuición bien desarrollada, este ejercicio te va a servir para que tengas la certeza de que así es. A otras personas les sucede que presienten un problema, algo está mal, acá estoy sintiendo que algo pasó. Vieron que hay gente que cuando, por ejemplo, no sé, hay casos que han salido en la televisión muchas veces con lamentables resultados, ¿no? En donde hay madres o padres buscando a sus hijos y de repente dicen, yo siento que está vivo. O dicen, yo siento que algo le pasó. Bueno, probablemente terminen teniendo razón. Y esto se conoce como precognición, ¿no? Es un reconocimiento antes de que suceda. Esto a veces se manifiesta como un sentimiento de miedo o como una sensación profunda de saber que a menos que tomes una medida va a haber problemas. A veces es difícil saber qué es lo que va a pasar exactamente, pero podés sentirlo. No tenés la certeza de qué es lo que va a suceder, pero sí que algo va a suceder. Y esto es posible entrenarlo para discernir entre los próximos sucesos qué es lo que vos estás presintiendo, si eso es algo bueno o eso es algo malo. Te pasa a veces quizás que soñás mucho con el futuro, y esto también viene con la precognición. Pero generalmente el sueño es muy específico. Se te muestran en el sueño fragmentos de eventos. Generalmente algunos eventos que son peligrosos para alguien cercano. A veces puede ser una catástrofe ese sueño, como un terremoto o algún desastre natural. Y esto es importante decirlo porque las personas precognitivas pueden predecir cuando las personas están a punto de morir, porque aparecen en sus sueños. Muchos oyentes de La Trasnoche Paranormal nos han llamado para contarnos esto. Siento que sé que hay personas con las que sueño que van a morir, y les ha pasado y lo han comprobado, y sufren mucho con esto. Pero es una habilidad que tienen y con la cual conviven absolutamente todos los días. Si te pasa que también escuchas algún susurro, algunas voces, pero no hay una fuente física, ¿no? No hay alguien que te esté hablando y además está descartada la enfermedad mental. Lo más probable es que tengas habilidades clariauditorias. Sí, existe esto. Es una habilidad psíquica, que significa que sos un canal para los espíritus. Y quizás no podés verlos, pero sí podés escucharlos. También esta capacidad depende de vos si la desarrollás o no. Algunos también pueden confundir con la intuición que los clarividentes saben que hay información que ellos conocen que es imposible de conocer. A ver, no es que la pudieron leer en algún lado. Por ejemplo, información exclusiva o información secreta de un caso policial. Dicen y lo describen como un fuerte sentimiento mental. Esta información que les baja, te digo, como un canal. El cuerpo como un canal. Donde se recibe esa información. Donde esa información es expresada. A quien le interese, obviamente. Hemos también mencionado muchísimos casos en los que clarividentes ayudaban a casos policiales. Sabemos que hay en los equipos de los investigadores forenses, muchas veces recurren estos equipos a personas con habilidades psíquicas cuando se encuentran dentro de un caso en el que no pueden avanzar y necesitan una pista nueva hacia donde ir. Algunas veces, seguramente te va a pasar o te pasó, que sabés lo que va a decir el otro antes que lo diga. Y esto es impresionante. Creo que es una de las cosas más comunes que nos puede llegar a pasar. Podés saber quién llama antes de contestar el teléfono. O estar pensando en esa persona y que de repente te llame por teléfono. No sé si alguna vez les habrá pasado que agarran el teléfono para mandar un WhatsApp y se cruzan los mensajes con otra persona. Y se dicen, ¡ay, justo estaba pensando en vos! A mí me pasa todo el tiempo con determinadas personas. No tengo el mismo feeling con todas. Con algunas personas me pasa eso. Que son contadas, obviamente, con los dedos de la mano. Esto es una señal de que tenés habilidades telepáticas, por ejemplo. Y perdón que lo haga personal, pero a mí me pasa eso de, con determinadas personas, estar pensando muy fuertemente en esa persona y agarrar el teléfono para llamarla y que justo esa persona también me esté escribiendo. Y me ha pasado más de una vez con pocas personas en mi vida de estar en la misma habitación y escuchar que me habla. Y esa persona decirme, no, no te dije nada, pero te iba a decir tal cosa. ¿No? Como estar un paso adelante o estar con una conexión tan fuerte con el otro individuo que hasta podés escucharle sus propios pensamientos. Después hay quienes ven auras, ¿no? ¿Qué es más común de lo que pensás? Quizás no sabés que estás viendo el aura de esa persona. Probablemente puedas ver tu aura ahora mismo también. Si pones la mano delante de un fondo oscuro y moves los dedos ligeramente, deberías ver un aura plateada como el humo del cigarrillo alrededor de tus dedos. Esto te puede tomar un poco de práctica, pero al poco tiempo vas a poder interactuar la energía entre tus dedos y entonces podés progresar a ver el aura de otras personas y empezar a ver los famosos colores áuricos. Vieron que hay determinadas personas que dicen, puedo ver el color de tu aura. Y el color de la aura transparenta cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Otro signo de que podés estar teniendo habilidades psíquicas es que quizás ves visiones, ves espíritus. Y esto es un signo de clarividencia. Esto pasa y ocurre generalmente con las habilidades que te decía de escuchar, ¿no? Con las habilidades clariaudientes. Recibir mensajes de espíritus significa que podés ser un medium, o sea, ser un intermediario entre los vivos y los que ya se fueron de este plano. Es posible cerrar estas habilidades, pero los espíritus pueden ser bastante molestos cuando encuentran a alguien que realmente puede verlos, escucharlos y que puede llevar su mensaje a donde ellos quieren. Así que no es tan fácil para aquellos que tienen esta habilidad apagarla como si hubiera una tecla de on-off, ¿no? Otra habilidad que podés llegar a tener o que muchos tienen es esto de, bueno, tocar un objeto y sentir su pasado. Sentir la historia de ese objeto. También puede funcionar con personas. Esto sucede en muchas películas, en muchas series, donde hay personas que tienen esta habilidad de te toco y descubro tus intenciones o veo cosas de tu pasado. ¿Alguna vez te cruzaste con alguien en una calle donde había mucha, mucha gente y tuviste una imagen en tu mente que no tenía nada que ver con vos? Bueno, probablemente haya sido esto, el contacto con una persona que genera una psicometría. Porque estás juntando vibraciones. Todos podemos tener esta capacidad también, pero no todos pueden traducir o descifrar lo que sienten en palabras o en imágenes. Otro elemento famoso es el déjà vu, que todos los tenemos. Creo que es uno de los más comunes, ¿no? Son estas extrañas experiencias, pequeñas, pero es posible que la tengas muy seguido. Las personas piensan que están experimentando algo que pasó en el pasado, pero en realidad es todo lo contrario. Es posible que nunca hayas estado en ese lugar, pero tuviste un recuerdo futuro de ese lugar. De ahí la sensación extraña de saber, pero no del todo, si lo que está ocurriendo es, como le dicen, un error de la Matrix, ¿no? Una convicción muy fuerte de que estuviste en un lugar antes o de que conociste a alguien anteriormente probablemente indica que estás recordando una encarnación pasada. No sé si alguna vez le sucedió esto, de conocer a alguien y decir, no, pero pará, yo a vos te conozco de otro lado, te siento tan familiar. Tenemos una conexión tan íntima inmediatamente, tan de familiaridad, ¿no? Bueno, esto puede suceder, puede ser que sea que estás recordando a esa persona de encarnaciones pasadas. También si sos capaz de intuir el significado de las cartas del tarot, por ejemplo, entonces probablemente seas un psíquico intuitivo. Obviamente que estas habilidades se pueden aprender, el tarot es un sistema estructurado que cualquiera puede aprender. Pero la habilidad, las cartas, es unir el significado con tu intuición para dar una interpretación precisa. Entonces, con todos estos datos que tenemos, quiero que busques en vos, quiero que explores y que nos cuentes si tenés alguna de estas habilidades, si te pasas seguido. Sabes que este es tu espacio, que acá nadie te juzga. ¿Tenés alguna de estas habilidades? ¿Te interesaste por entrenarlas? O alguna de estas habilidades te dio miedo y dijiste, bueno, no, prefiero reprimirla. Prefiero abandonarla, no quiero, me da miedo, no soy capaz. Contanos al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073 o en el hashtag en Twitter participás con el hashtag miércolesparanormal. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mirá, estaba escuchando la radio, te hablé de acá de Nauquén, capital. Una vuelta mía para mi pueblo con un amigo, él siempre hace la 2-37. Y me alcanzaba hasta mi pueblo. Y resulta que vimos a los meses, estaba hablándole, contándole a una señora que maneja eso, ¿no? Que anda en ese tema de las bases subterráneas. Y me dice que eran los grises o los reptilianos que tenían una base bajo la represa del Chocón y después en Piedra del Águila. Mirá, eso era nada más. Un abrazo, está muy buena la radio. Éxito. Mirá, eso era nada más. Son historias completamente reales y estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Bienvenidos a los que van llegando. Se quedan en vivo hasta las 12, luego el bonus hasta las 3 de la mañana. Vamos en vivo en el WhatsApp también, 11-27-84-107-3. En vivo por Bebana Radio. En vivo por FM Concepto 95.5. En vivo desde Quito, Ecuador, con ella. Que en Twitter es arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Ella que está nuevamente con nosotros. María José Roballo en vivo. Hola, Majo. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Primero y felicitaciones por la participación del lunes en Canal 26. Ay, muchísimas gracias. Y gracias por la oportunidad de siempre poder compartir un poco de las noticias de ella. Y claro, estar contigo en tu programa. Excelente. ¿Tuviste repercusión en Twitter? Sí, me escribieron, me mandaron fotos. Como siempre, la gente nos apoya mucho. Y eso es lo que también le da a uno como más ganas de seguir adelante. Y seguir trabajando por la radio y por todos los seguidores y las personas que nos apoyan constantemente. Bueno, yo estoy muy contento también con la participación. Porque tuvo mucha repercusión en la tele también. Es diferente a lo que hacemos acá, obviamente. Porque ahí hablamos de cosas concretas y en serio. Y aquí también se abre un poco el vuelo a las leyendas. Primero te pregunto, ¿en tus redes sociales subiste algo hoy? Tengo unas fotos que voy a subir de unas presencias de unas entidades que ya las subo en un momentito. Todavía no las he podido subir, pero tengo una de unas entidades para que todos las puedan ver y también contarnos qué les parece. Y a propósito de eso, no sé si alcanzaste a ver el video que subí del perrito. Esto tuvo muchas repercusiones y muchos comentarios de la gente. Y ese video realmente nadie ha comentado que ha sido falso. Lo cual me parece muy bueno porque también es una buena evidencia de que no todo lo que sale o está en las redes es mentira. Claro. Bueno, no lo vi, ¿sabes? Así que lo tengo que buscar ya mismo en arroba dama oscuridad. Arroba dama oscuridad. ¿Lo subiste ahí? Ajá, sí, ahí está. Bueno, perfecto. Lo voy a buscar ahora cuando apenas me libere aquí del programa. Pero te pregunto, la historia de hoy, ¿de qué se trata y cómo se titula? ¿Cómo llegó a vos primero y cómo se titula? Esta historia sí me llegó en primera persona. Se llama Liberación. Y es realmente una, digamos, una vivencia de una persona que estuvo frente a una liberación demoníaca. Apá, bueno. ¿Un testimonio en primera persona? Sí, en primera persona de quien estuvo ahí presente, escuchó y vivió todo este acontecimiento. Suban el volumen. Numeral Miércoles Paranormal. Numeral Miércoles Paranormal. Es María José Roballo en vivo. Te escuchamos. Muy bien. Esta historia, más que un cuento, es una realidad para transmitirles a ustedes lo que sucede, que seguramente también pasa allá en los grupos cristianos. Yo tengo una compañera que es cristiana y ella, bueno, tienen una fe muy fuerte en Dios y normalmente hacen retiros espirituales. Y me cuento que en una ocasión, en uno de estos retiros espirituales, llamado de liberación, ellos reúnen grupos de jóvenes. Y a partir de la oración hacen que ciertos demonios o malas influencias, no sabría decirles realmente, hacen que salgan de los cuerpos de estos chicos. Entonces, lo que me cuenta es que hacen un retiro de tres días y que al segundo día empiezan a hacer la liberación y que eligen líderes de cada grupo. Y entre estos líderes de grupo, ellos son los que encabezan esto dentro de una capilla. Pues me cuenta que en una de sus experiencias, una vez había tres seminaristas y uno de ellos, cuando empezaron las oraciones de liberación, de pronto cayó al suelo. Y ella lo relata como si le hubieran dado ataques epilépticos, pero era mucho más que eso, porque dice que las manos se le torcían, los ojos se le torcían de manera antinatural. Y que aparte de eso, empezó a hablar con otra voz, que es lo que siempre hemos escuchado. Entonces, lo que gritaba era, cállense, váyanse de aquí, déjenme. Y cuando el sacerdote, bueno, pues el padre que estaba ahí, empezó a leer la Biblia y esta parte de la liberación y empezó a decirle que salga de ahí este demonio pecador, lo que además le llamó la atención es que el demonio que estaba dentro de esta persona, dentro del poseído, dicen que de pronto giró la cara y se empezó a reír y le dijo al padre, tal como en las películas, y tú, ¿por qué me llamas pecador? ¿No te acuerdas que tú pecaste de esta forma y de esta forma? Y empezó a hablarle y a decirle los pecados que había tenido durante su vida. Y para todo esto, los líderes oraban en la parte de atrás y se fue dirigiendo a cada una. Imagínense con una voz demoníaca diciéndole, por ejemplo, Héctor, no te rías si tú pecaste con tal persona en tal lugar, si hiciste esto. Y se les reía a todos y les iba diciendo los pecados. Y ella cuenta que las personas al oír estas cosas que eran reales y que este ser poseído, les decía, con esa voz se iban desmayando y que realmente se armó como una especie de historia colectiva, ante lo cual el sacerdote les reprendió y les dijo que tienen que ser tratando de los pecados de cada uno, que fue lo más impresionante. Más o menos tardó unos 40 minutos cuando el muchacho de pronto se desmayó. Le pusieron un escapulario, un escapulario es una especie de... La rompía, pero cuando le pusieron un listón de color morado, de color lila, así oscuro, fue como que se quedó ahí ese demonio sostenido y lo pudieron sacar. Luego de ese tiempo, el chico volvió en sí y la verdad es que no recordaba nada. Pero esta fue la experiencia que me contó mi compañera Dalís acerca de un verdadero exorcismo y lo que ella me dice es que ese fue el día en que ella conoció que realmente el diablo existe y posee a las personas. Te digo, es una noche muy fuerte la de hoy, justamente estamos hablando de El Exorcista, la película, invitando a la gente a subir fotos, numeral Miércoles Paranormal. Hace unos minutos hablamos con un amigo que relató una historia también de posesión. Hoy evidentemente es un miércoles súper paranormal. Majo, excelente. Como siempre pueden comentar y agradecerle en arrobajosefarroballo. josefarroballo twitter, arrobajosefarroballo con el hashtag miércolesparanormal y en instagram arroba dama oscuridad. Y el próximo lunes volvemos en vivo, ¿qué te parece? Sí, en vivo y súper paranormal porque les juro que nosotros no nos ponemos de acuerdo en los temas antes de que yo salga y mira cómo coincide, o sea, debe ser la energía que atrae otras historias, no lo sé. Pero bueno, sí, el lunes estoy como siempre con ustedes. Un abrazo grande y no se olviden de visitar la oscuridad en el Instagram. Gracias, Majo. Un beso. Un beso, Héctor, que estén bien. Chau, chau. Estamos en vivo. Si estás ahí, ya podés escribir. Así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal. Así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal. Así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal. Así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal. Así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal. Repito, repito, en vivo, así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal. Si todavía no te suscribiste. Si todavía no te suscribiste, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal. Así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal. Somos Netflix, pero de la radio, podés escucharnos en cualquier horario, podés descargarte los programas en MP3 para llevarnos donde quieras y escucharnos para siempre. Así de fácil. Enviame un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme a Bebana al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3. Bebana, Bebana, Bebana Radio, porque ahora tu celu es la radio. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Trasnoche paranormal. Son historias reales, contadas por sus protagonistas en vivo. Hoy usamos numeral miércoles paranormal. Numeral miércoles paranormal. En un rato, cuando sea la medianoche de Argentina, serán las 10 de la noche de México y ella comenzará a conducir historias del más allá. Por radio y TV mexiquense. Ella que es Carmen Peña y está en vivo nuevamente con nosotros. Carmen, ¿estás ahí? Aquí estamos de vuelta, mi querido amigo, con muchísimo gusto. Estás, bueno, estamos en vivo, estamos enlazados por Zoom, nos estamos viendo con Carmen. Y ustedes la pueden ver también, muchos de los que están escuchando, muchas que están escuchando la radio por Bebana, por www.bebanaradio.com, por nuestra app del gatito de la buena suerte, Bebana Radio, o incluso en duplex por FM 95.5 en vivo en toda Buenos Aires por Concepto FM. Pueden ir a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. En un rato, cuando termine el programa aquí, vamos a colgar este video para que te conozcan la cara muchos y muchas de las que están del otro lado, Carmen. Bien, sí, porque cuántos, amigo, y eso nos pasa a la mayoría que trabajamos en radio, dicen, ¿sabes qué? Que yo me la imagino en este caso, así y así y así y asado y asado. De acuerdo a su tono de voz, de acuerdo a cómo habla, y de repente cuando ves a las personas o te llevas una gran desilusión. No va a pasar eso. Espero que no. No va a pasar eso, no va a pasar. O a veces cuadra o más o menos, más o menos se asemeja a lo que te imaginaste. Entonces, vayan a este en vivo de mi querido Héctor Locutor, bueno, el video que va a subir después este video, para que podamos conocernos mutuamente. Y yo te voy a proponer algo. Cuando termine el programa, te voy a enviar también el video que estamos grabando para que vos lo cuelgues en alguna de tus redes sociales en México. Y también allá, me conozcan a mí, me conozcan a la trasnoche, pero te voy a proponer algo que en realidad me propusiste vos fuera del aire hoy antes de empezar el programa. Porque siempre quedó en una promesa el hecho de hacer una historia central juntos o una historia que nunca hicimos. Pero se te ocurrió una buena idea para la semana que viene, para el próximo miércoles en vivo. ¿La querés contar vos? Sí, bueno, no, 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 te doy a ti el privilegio. Pero solo recuerdo con eso que me dijiste, una vez alguien que puso en Twitter, puso algo así como, nosotros esperando la historia entre Héctor y Carmen. Y era como una calavera, así de mil años. Nunca más pasó. Dije, Dios mío, sí, perdónanos, perdónanos, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, como lo queremos hacer al aire la semana que viene, yo le pedí a Juan Pablo Martínez, que es guionista de la trasnoche paranormal, voy a aclarar porque hay gente que dice, ¿cómo guionista? ¿Las historias no son reales? Sí, las historias son reales, pero para que tengan formato radiofónico hay que adaptarlas. Él se encarga de eso. En este caso yo le pedí que adaptar a un cuento de la literatura, hablando de literatura terrorífica, de lo que él quiera, porque leí La Libertad. Probablemente vos conozcas mucho de esa literatura, Carmen, pero capaz no conoces a tantos autores argentinos que le han escrito también al terror. Así que él seguramente elegirá una historia, la va a adaptar para tener aquí el próximo miércoles. Y en la salida que hacemos con Carmen, vamos a leer en vivo, algo que no hacemos habitualmente, porque todo esto se graba, las historias se graban, se editan. Pero vamos a hacer en vivo una historia, un relato, a dos voces. Como para someterlo a votación, a que ustedes digan sí o no, like o no, si quieren que después grabemos una historia central ya original entre los dos. ¿Te parece justo, Carmen? Muy bien, muy bien, perfecto, hagámoslo. La gente decide. Así que eso será el próximo miércoles, pero en este tenés una producción original para presentar. Sí, es una leyenda del municipio del Estado de México, del Estado de México, pero de uno de sus municipios. Hemos hablado ya de varios lugares como Toluca, que es la capital, Metepec, que es donde está Mexiquense Radio, Valle de Bravo. Y esta vez vamos a hablar de Jilotepec. Ahí verán en esta producción, en Nahuatl, qué es lo que significa Jilotepec. Y además yo quisiera que ustedes lo fueran buscando como peñas de Jilotepec. Estas formaciones de piedra tan grandes que se hacen y que en este lugar, sobre todo, han despertado muchísimas, muchísimas leyendas de por qué se formaron esas peñas, por qué es así esta geografía del lugar. Pero si quieren conocer esta leyenda, vamos a escuchar esto. Se dice que el municipio de Jilotepec guarda entre sus peñas una macabra historia del más allá. En Nahuatl, Jilotepec significa en el cerro de los Jilotes o de mazorcas tiernas. Y es que hace muchos años, según cuentan los que saben, este lugar era privilegiado por los dioses con toda clase de favores. Sus habitantes gozaban de mucha agua, comida, trabajo y diversiones. Sin embargo, sus habitantes comenzaron a abusar de lo que la naturaleza les otorgaba, por lo que los dioses decidieron castigarlos, convirtiendo a la ciudad en piedra. Años después, las faldas de los cerros de este municipio se poblaron y fue entonces cuando sus habitantes decidieron poner fin a aquella maldición. Cierto día, los pobladores de Jilotepec se reunieron en torno a la fuente principal para leer aquel rito que, según los ancianos, desencantaría aquellas tierras y fue el más viejo del pueblo quien exclamó en voz alta. Estamos aquí reunidos para pedir su ayuda y desencantar el antiguo pueblo de las peñas. Díganos, por favor, ¿qué debemos hacer? De una cueva apareció una hermosa mujer vestida de rojo y detrás de ella una voz que macabramente exclamaba. El más puro y honesto del pueblo debe llevar a esta mujer en su espalda hasta la camilla del mismo. Pero nunca, por nada del mundo, debe voltear a verla. Por más curiosidad o invitaciones que reciba de ella, no deberá voltear, ni mucho menos mirar. Al escuchar estas palabras, un joven del pueblo dijo... Yo puedo hacerlo. Déjenme llevar sobre mis hombros esta misión. Mi mayor interés es acabar por fin con la maldición que prevalece sobre estas tierras. Está bien. Contestó el más sabio del pueblo. Todos aquí estamos seguros de que tú no sucumbirás ante las tentaciones de este monstruo. Con la venia del pueblo, el joven se acercó a la hermosa mujer y la tomó sobre su espalda para comenzar su camino hacia la capilla. Sin embargo, conforme avanzaba hacia su destino, el peso de la mujer aumentaba y le era cada vez más difícil caminar, llevándola a cuestas. El joven no se explicaba lo que pasaba con esa mujer, por lo que intentó voltear a verla, pero se abstuvo al recordar las palabras de esa temible voz. Tuya, por nada del mundo, debe voltear a verla. No obstante, el peso que llevaba aquel hombre sobre la espalda cada vez era más insoportable, por lo que su curiosidad pudo más que su fuerza y volteó a mirar su pesada carga. Fue ahí cuando se dio cuenta que lo que llevaba cuestas era una enorme serpiente que crecía cada vez más. Y fue justo cuando su mirada se cruzó con la de la horripilante víbora, que todo aquel habitante de Gilotepec que veía la escena quedó convertido en piedra, incluyendo al joven que se ofreció a terminar con la maldición de aquel lugar. Cuentan las personas que viven en el pueblo de Dexcani que cada tres de mayo durante la noche las peñas de Gilotepec recobran vida y se pueden escuchar los gritos de los niños jugando el agua que cae en la fuente, así como las voces de las personas que alguna vez vivieron ahí. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Dios mío, tremenda historia del más allá, tremenda historia de un lugar que vos conoces mucho, Carmen, me imagino, pero que para nosotros es totalmente nuevo y ahí estamos googleando. Exacto, de estos municipios que ustedes pueden ver, muy bonito lugar donde se va a acampar, donde se va a tener una experiencia, un encuentro con la naturaleza increíble, pero además un encuentro con el más allá, con todas estas leyendas que rondan, ya sabes siempre las formaciones geográficas, siempre hay un por qué, siempre se le encuentra desde la mitología, por qué es que surgió, quién lo creó, por qué está ahí. Entonces, esta es la manera en que nuestros antepasados pudieron dar respuesta a esas interrogantes y a mí me encanta poder imaginar todas estas historias cuando estás en estos lugares y pensar en que claro que pudo haber sido así y es muy, muy bonito o diríamos en México muy padre imaginarte todas esas historias rondando por ahí. Señoras y señores, es Carmen Peña y está en vivo con nosotros, numeral miércoles paranormal, numeral miércoles paranormal, ¿cómo hacen? Una vez más te pido para encontrarte en tus redes y cómo hacen para escuchar el programa que empieza en un ratito a las doce de la noche de Argentina. Nos vamos ya corriendo, ya corriendo a nuestro programa Historias del Más Allá, que usted podrá escuchar a través de Mexiquense Radio en Facebook, es lo más fácil, yo creo que ustedes pueden ingresar a Facebook, pueden buscar Historias del Más Allá y la página con mayor número de seguidores, esa, esa es la página oficial. Para que ustedes nos den ahí seguir, me gusta y de esa manera cada vez que estemos transmitiendo completamente en vivo, les llegará una notificación, siempre lo digo, hasta la comodidad de su celular. Entonces, búsquenos de esa manera que transmitimos, mi querido amigo, de doce a dos de la madrugada hora argentina, ¿verdad? De doce a dos hora de Argentina, sí, sí. Ajá, pueden estar viendo a Héctor con la bella Caro ahí en la pantalla y en su teléfono pueden estar viendo Historias del Más Allá, escuchando, porque no hay imagen, así es que nada más nos podrán estar escuchando, como diríamos en México, un ojo al gato y otro al garabato, así es como le pueden hacer. Y quiero mandar saludos, amigo, antes de dar esta cuenta de Twitter, si me lo permites, quisiera saludar a algunas personas que siempre están escribiendo y que saben, les mando muchísimos besos, un abrazote, hasta la bella Argentina, gracias por escribirme por aquí. Dios ya lo tenía, Rodrigo Nicolás, a Julieta, a Héctor, también José Luis D'Amico, Ali, y por ahí Darío Morrison, Julio Ceballos 29, Henry 2.0, también a todos, mi querido Max Alarcón, Lady Huesos, Paulita 2020, a todos aquellos que siempre están a web, creo que ya lo había mencionado, muchas gracias. En Twitter me pueden encontrar como arroba Carmen Elipev, arroba Carmen Elipev, y estoy al pendiente de todo lo que nos están escribiendo, muchas gracias. Señoras y señores, Carmen Peña, en vivo con nosotros, hoy te voy a despedir como siempre, próximo miércoles nos mandamos con la historia al aire, pero esta vez te van a poder ver, porque este material lo estamos grabando, así hacemos el gestito de grabando, y lo vamos a subir en el canal de YouTube, Héctor Locutor, ahora apenas termina la trasnoche. Si quieren verla Carmen diciendo su hit, es el momento de, cuando termine el programa, buscar este video en YouTube, porque te voy a invitar a que, como siempre, este bloque lo cierres vos, ¿puede ser? Con muchísimo gusto mi querido Héctor, y es que esto es una realidad, porque después de escuchar tantas historias, tantos audios estremecedores, tanto y tanto que nos llena la cabeza de terror, y de cosas verdaderamente estremecedoras, yo quisiera decirles ahora, vayan a descansar y tengan dulces sueños, pero no, eso no va a pasar, lo único, que usted tendrá, o que vos tendrá, serán dulces, pero muy dulces, pesadillas. Volví a escuchar la trasnoche paranormal, en Spotify, buscanos como trasnoche paranormal, buscanos como trasnoche paranormal, en YouTube, suscríbete gratis al canal, Héctor Locutor. Señoras y señores. Miércoles paranormal, ¿estás ahí? Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central, estreno numeral, miércoles paranormal. Cuando termine la historia, comentame en Twitter, ¿qué te pareció? Numeral miércoles paranormal, suban el volumen, historia central, estreno, en el aire. Esta es la historia real de El Enfermo de la Cama 4, en primera persona. Soy Juan Miguel Ludueña, de Ciudadela. Tengo 44 años y soy médico pediatra. En realidad me crié en Azul, provincia de Buenos Aires. Vine a Capital para estudiar y me terminé quedando en Ciudadela al formar mi familia. Pero hubo un paréntesis. Cuando fui a Azul a hacer la residencia, quería devolverle algo a mi ciudad. En ese momento fue que ocurrió lo que me hace contarles esto. Pedí que me derivaran al sanatorio Ibarra, que quedaba cerca de la casa de mis viejos. En medicina, la asignación de residencias se da por promedio de notas en la carrera. Si tu promedio es bajo, no podés acceder a los mejores hospitales y clínicas, pero si es alto, podés ir al que quieras. En mi caso el promedio era de 9.44, bastante alto, por lo que podría haber elegido los mejores lugares. Pero preferí ir a Azul. Allí hice la primaria y secundaria en la escuela pública. Me atendí en hospitales públicos. Usé el transporte público y estaban todos mis amigos y parientes. El sanatorio Ibarra, en ese momento, era el único que tenía lugares libres para residentes. Hubiera querido hacerlo en el Hospital Materno Infantil Argentina Diego o en el Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, pero ya estaban completos. El sanatorio Ibarra quedaba a cuatro cuadras de la casa de mis viejos. Era de tres pisos y ocupaba unos 25 metros de frente por unos 50 de fondo. Me tocó ir al tercer piso, en un lugar que era un largo pasillo, que tenía una fila de cinco asientos por si algún pariente se quedaba a acompañar a un paciente, y un box para los residentes, y una habitación con cuatro camas. Solían usarme más como enfermero que como médico, pero ya estaba contento. Fui a hacer lo que fuera que necesitaban. Iba de lunes a viernes y mi horario era el nocturno, 22 a 10 de la mañana. Y a no ser que hubiera algún paciente en extrema gravedad, me quedaba solo. Pero un fin de semana de fines de julio, me tocó quedarme también sábado y domingo, porque había un par de residentes que ya habían terminado sus periodos, habían vuelto a sus lugares de origen y no había reemplazos hasta el lunes. Yo, con tal de sumar horas de práctica, no me negué a llegar a las 22 horas del sábado. Yo ya estaba relevando al que me precedía, Zanetti. Al otro día vendría el que estuvo el viernes en el turno diurno, Gutiérrez. Zanetti se fue rápido porque lo había venido a visitar la novia desde Olavarría, y hacía dos meses que no se veían. Lo cargué cuando se iba diciéndole que en nueve meses me asignara como pediatra del pibe que iban a ser fruto del encuentro de esa noche. Revisé las historias clínicas. En la cama uno estaba Ricardo Córdoba, que esperaba una amputación de pierna izquierda por debajo de la rodilla debido a una diabetes maltratada. En la cama dos estaba José Ayala, que estaba sedado por un intento de suicidio el jueves, esperando que se lo derivara a un neuropsiquiátrico. En la cama tres estaba Alberto González, que traía una infección intestinal. Todos eran pacientes conocidos. Los venía tratando, pero había alguien nuevo. Con la historia clínica casi limpia, solo decía su nombre, Juan Carlos Álvarez. Cáncer de colon amansado con metástasis. Mal pronóstico. Fui a verlo y estaba con una sonda nasogástrica. Dormía como los otros tres pacientes. Fui a seguir viendo si estaba cada cosa en su lugar, en el box de residentes, cuando sonó el timbre de la cama cuatro. Fui corriendo. Era el paciente casi terminal, con señas. Me pidió agua. Le dije que ya volvía. Fui con una jarra y un vaso y le saqué la sonda nasogástrica. El tipo tosió y le costaba tragar. Aún así, se tomó cuatro vasos de agua. Se deshacía en agradecimientos. Me decía que tenía la boca reseca, que ya ni se acordaba de la última vez que había tomado algo. Cuando terminó, volví a ponerle la sonda y me fui al box a seguir con mi trabajo. No pasaron quince minutos cuando volvió a sonar el timbre y otra vez era el hombre de la cama cuatro. Me pidió el papagayo para orinar. Decía que los cuatro vasos de agua habían sido demasiados. Yo a esta altura ya estaba incómodo, pero fui y cumplí con lo que tenía que hacer. Como mucho, si seguía muy molesto, metía la excusa de una enfermedad y no iba el domingo. Total, parecía que el viejo, por más hincha pelotas que fuese, no iba a durar demasiado. Generalmente, cuando no había casos graves, solía tirarme una siesta a eso de las tres y media hasta las cinco de la mañana. Así, durante el día dormía menos y podía aprovechar para estar con mi familia y amigos. En momentos así, una hora y media menos de sueño, es más que aprovechable. Pero ese día no pude dormir. Álvarez, el hombre de la cama cuatro, me llamaba seguido. Al principio pensé que quizás fuese el miedo a la muerte que sentiría cerca. Mucha razón no le faltaba si la metástasis estaba tan avanzada. La parca estaría afilando su guadaña a sus espaldas. Entonces, cuando me llamaba, me quedaba junto a él charlando un poco para tranquilizarlo. Cuando se es médico joven, es típico el involucrarse de más con los pacientes. Cuando uno se va volviendo más duro, una caparazón te envuelve y todo te afecta menos. Era un tipo misterioso. Cuando le preguntaba algo de su vida privada, respondía con evasivas. Por ejemplo, no me decía desde cuándo estaba internado, con qué oncólogo estaba haciendo el tratamiento, ni cómo se llamaban sus familiares. A las cuatro de la mañana, la quinta vez que me tocó el timbre, fui caminando tranquilo. Me pidió que le acomodara la almohada porque no podía dormir. Me quedé sentado a su lado. Tras hacerlo, noté que tenía un dejo de rasgos orientales. Cuando le pregunté, supe lo único de su familia. Mi familia materna era de Okinawa, Japón. Mi madre nació así, pero mi padre era criollo. Por eso el apellido. Tras contarme esto, pude ver en su rostro como si hubiera dicho algo secreto que no debía comentar. Charlamos sobre fútbol un rato y en un momento cayó. Movió su cabeza hacia atrás y me preguntó, Doctor, Doctor, la oyes. Yo pensé al instante que estaba delirando, que tal vez se estaba muriendo, por lo que puse mi mano sobre su muñeca para tomarle el pulso mientras le repreguntaba qué era lo que debía oír. A la muerte está aquí detrás de la cama a fila de su gadoña. Usted tenía razón. Está cerca. Me olvidaba, doctor. La ciudad de la levaguta va a estar muy bien acompañado. Yo en ningún momento le había dicho que había pensado eso. Ni siquiera fue un pensamiento en voz alta. Su pulso, para colmo, era normal. Sus ojos se cerraron y empezó a roncar al instante. Pensé entonces que quizás era algún morfinoide que tenía en la vía. Aparte, ¿qué era eso de la ciudadela? Bien acompañado. No entendía nada. Me levanté y fui al box de residentes, donde yo era el único que lo habitaba. No sé por qué en ese sector los directivos del sanatorio no prendían la calefacción. Hacía un frío de muerte. Ese invierno era más crudo que este 2020, como para que se den una idea. Para colmo, corría un viento que metía miedo. Me fijé la hora. Eran las ocho de la mañana. Era domingo, así que había poco movimiento por allí. Los cuatro pacientes dormían. Me senté en la fila de cinco asientos que había en ese pasillo con los ojos cerrados para por lo menos descansar la mente. El paciente de la cama cuatro me había tensionado demasiado. Necesitaba aislarme un segundo. Me quedé dormido sin notarlo y desperté dos horas después cuando llegó Gutiérrez y me zamarró el hombro. Yo me había terminado acostando sobre los cinco asientos. Dale, despertate que así no vas a curar a nadie. Me dijo riendo. Le dije que me disculpara y fuimos al box para pasarle la posta y darle las novedades de la noche. No sabes, Gutiérrez, el de la cama cuatro me volvió el loco con el timbrecito que quería agua, que el papagayo, que escuchara a la parca. Estoy destruido. Gutiérrez me miró sorprendido y me preguntó cuál era el paciente de la cama cuatro. Yo le dije, precisamente, el hombre de la cama cuatro, el que tiene cáncer de colon, en fase terminal. ¿Cómo? Me estás cargando. Me dijo. En la cama cuatro no hay nadie. Yo a esta altura no entendía nada. Le dije que ese tipo sí había estado ahí, que me había vuelto loco, que hasta quizás, delirando, me había dicho que en la ciudadela iba a ser feliz e iba a estar bien acompañado. Fuimos a la habitación y solo había tres internados. La cama cuatro estaba como recién hecha. No había nadie. Pregunté y me dijeron que el último paciente que había estado ahí, Juan Carlos Álvarez, había muerto de cáncer de colon el viernes al mediodía y sus restos ya habían sido cremados. Vi la foto del expediente y era él con sus rasgos orientales. No lo pude explicar. Esto me pasó de verdad. No lo invento. No estaba drogado ni nada. Con el tiempo encontré algo más que me explicó un psiquiatra amigo. En Extremo Oriente existe una fobia al número cuatro llamada tetrafobia porque suena igual a muerte. En japonés, el idioma de la madre de Álvarez, muerte y cuatro, se escribe en Shi. Tiempo después me casé y no recordé a Álvarez hasta que, en Ciudadela, viví feliz con mi familia. tal como él me había dicho. ¡Esta historia es real! Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio. Sí, 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 señoras y señores una noche más somos Trending Topic Nacional tendencia en la República Argentina así como lo escuchan numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal somos Trending Topic Nacional TT en la República Argentina numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal pueden seguir tuiteando porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir juntos hasta las 3 de la mañana en Bebana Radio numeral miércoles paranormal en Concepto FM 95.5 también empieza el bonus numeral miércoles paranormal los que quieran me acompañan en la tele numeral trasnoche 26 y todos y todas para que Bebana Radio siga creciendo para que la trasnoche siga creciendo suscríbanse por favor por favor así como te lo pide Héctor te lo pido yo también suscríbete a Bebana Radio 150 pesos por mes para que Bebana siga con vida para que seamos muchos poniendo lo mínimo posible ¿cuánto es eso mínimo posible? 150 P alto guisos le decimos ¿no? 150 P para vos quizás no es demasiado para nosotros es todo lo podés pagar a través de tarjeta de débito tarjeta de crédito en efectivo nos mandás un mensaje al 11 27 84 173 y te ayudamos a suscribirte suscripción que es voluntaria y obviamente apelamos a que lo hagas desde el amor y desde tus ganas de que la trasnoche paranormal siga con vida dentro de Bebana dentro de Bebana llega él que está en su casa vamos a decirle a la gente porque parece que no nos juntamos no nos vemos hace como 4 meses está en su casa pero conectado con el super micrófono que le regalaron los bebaneros y bebaneras y está en su propio búnker arroba centu el águila bienvenido centu poderoso eterno gigantesco buenas noches a todos los papichurros de esta radio de esta familia de este encuentro que es el ritual radiofónico sí señor el ritual radiofónico escúchame para tener todavía más cercanía con la gente quiero saber qué cenaste hoy porque nosotros por ejemplo yo no cené May tampoco nosotros cenamos ahora entre la radio y la tele pero vos me imagino que ya cenaste no un lindo guiso de lentejas no sabe lo que fue excelente le pusiste lentejas papa qué más le pusiste le pusiste cómo se dice bacon panceta le pusiste panceta panceta chorizo colorado a la mierda la presión todo al carajo la presión te tomó unas pastillas después mañana hago 3 horas de gimnasio vamos todavía para bajar el guiso ¿están haciendo gimnasia o les está pasando como a todos que al principio de la cuarentena tenían una rutina hacían gimnasia se levantaban temprano olían las plantas y ahora están basta la puta madre me quiero ir de mi casa ¿les pasa eso? mirá me pasó en un momento de tener un desgaste pero ahora como miro para adelante y sé que hasta diciembre tenemos que ponerle ponerle aguante volví a tomar con mucho gusto así que volví a tomar más adecuado a las necesidades de casa pero no, no sé estoy de vuelta iluminado con eso no, yo estoy hinchada volví a tomar me imaginé volví a tomar o sea que yo era alcohólico y ahora volví a tomar por la vida ¿vos sabés una cosa? que no, por una gota de alcohol yo tampoco a mí no me pegó por ese lado pero vos sabés que en México por ejemplo ayer hablaba no, en Ecuador ayer hablaba con Roballo hay ley seca también porque la gente está zarpada en alcohol se dedicó al alcohol pero eso generó mucha más violencia doméstica claro, por supuesto es un tema delicado nosotros hacemos una broma pero es un tema delicado yo estoy en una etapa creí que me había amigado con la cuarentena y me volví a enojar ¿cómo puede ser? sí, sí viste a ver también tengo la preocupación que ayer le contaba a mi papá estábamos haciendo una videollamada y le digo pa le digo me está pasando que ya o sea estoy hinchada a las bolas de la cuarentena pero también ya cada vez me cuesta más salir de casa claro o sea y no por miedo porque ya me achanché y me quedé cómoda acá ¿entendés? hago todo desde acá lo único que hago es salir ir al canal o ir a la radio y volver pero ya es ay, tengo que comprar carne ya no voy a la carnicería ya quiero comprar carne por Mercado Libre ¿entendés? yo me acostumbré todo que me lo traigan te digo la verdad yo voy a decir algo medio en chiste medio en serio si habilitaran el parque del lugar acá donde vivimos yo ya no salgo nunca más vivís en cuarentena ya no salgo nunca más ya estaba listo por el coronavirus aunque inventen la vacuna les digo Cheno por la duda no nos veamos no, y la gimnasia a mí me pasó eso que decías vos al principio estaba recopada y así a todo y ahora nada quiero saber si Centu está en el grupo de los que sigue haciendo gimnasia a rajatabla de verdad y si pudo rearmar otra rutina porque bien decías hasta diciembre por lo menos ¿no? ¿tenés una rutina armada? sí, sí igual no a rajatabla porque trato de no ponerme loco porque viste que una vez se puede ir de mambo pero tengo una rutina armada tengo también variables cuando yo me doy cuenta de que necesito otro tipo de actividad y sobre todo la cosa lo que busco tener es la cabeza limpia para ver todo lo que tengo por delante ¿no? o sea porque me parece que el desafío que fue el mismo que tuve en el seminario o sea es saber que los tiempos son largos y que uno le tiene que dar presencia a ese tiempo o sea que cada día le baste con su afán entonces me he tomado como esa regla de oro que ya la viví en otro momento de formación por otras características para lo que fue mi preparación al ministerio sacerdotal excelente bueno estás acostumbrado hoy vamos a hablar en este miércoles numeral miércoles paranormal ah y de paso les cuento que a partir de esta semana ya los hashtags van a ser siempre el mismo correspondiente al día por ejemplo hoy es miércoles paranormal y todos los miércoles el hashtag va a ser numeral miércoles paranormal ok y todos los jueves paranormal así y tiene que ver con que como vamos a salir en duplex y como viene el bonus después del vivo así queda el mismo hashtag en el programa en vivo y el bonus para que la gente siga tuiteando y no se hagan un quilombo bárbaro porque hay gente que nos va a escuchar a las 2 de la mañana que le siento que estamos en vivo y no va a entender nada tenés razón entonces vamos a facilitarle el trabajo pero no podés pensar en todo estás en todo vamos a hablar de la traición pero no lo lleven al primer lugar que los va a invitar la palabra ir que es a ver a un otro que te traiciona a vos pará bancátela la traición también vos como traidor o traidora y no estoy hablando de que hayas matado a alguien digo empecemos a preguntarnos qué es la traición porque también está la traición a uno mismo el traicionarse a uno mismo y yo estoy seguro que todos nos traicionamos a nosotros mismos en algún momento de la vida algunos nos dimos cuenta de algunas veces que nos traicionamos y otras veces no te das cuenta que te traicionaste hasta que algo pasa que te sentís mal te enfermás y decís ah claro yo me estoy traicionando a mí mismo por eso me estoy sintiendo así ¿no? digo pero te quiero dejar a vos ¿cómo se define la traición? ¿qué es la traición? mira justo me lo preguntás a mí que soy considerado en este momento un gran traidor por un grupo de gente ¿no? por el hecho de haber dejado un compromiso que supuestamente era de por vida y haber tomado otro compromiso que también te lleva toda la vida y más que toda la vida mira el término en sí implica el mal manejo o el manejo egoísta de una situación haciendo correr una idea falsa a otros de lo que realmente vos sos o lo que vos querés el traidor es aquel que como como principal eje es su propia persona su egoísmo su ego su narcisismo y está por encima del bien común o de los compromisos asumidos en comunidad eso es lo que uno podría como empezar a aportar en cuanto a qué significa este término traidor y como bien vos señalaste a veces es muy fácil ver quiénes fueron los que nos traicionaron pero es muy difícil encontrar el momento la oportunidad y la profundidad para darnos cuenta dónde nosotros nos hemos traicionado en lo personal para redondeártelo creo que fue las veces donde me dejé llevar más por el idealismo que tenían las personas que yo consideraba importantes y no por la realidad con la cual después con tanta decepción tuve que asumir y tuve que chocar como para ponerte un ejemplo práctico y así de aplicación general y con respecto a traicionarse a uno mismo vale el término que sentís vos May sí sí por supuesto que sí lo que pasa es que para mí la pregunta que habría que plantear es en realidad lo que yo quiero versus lo que quiere el otro de mí porque muchas veces pasa que para los ojos del otro uno es un traidor y para los ojos de uno uno está siendo fiel a uno mismo claro entonces cómo manejamos esa frustración del otro cuando si nosotros estamos estamos hablando de cuestiones de la vida no estamos hablando de que te traiciono porque voy y te mato a tu perra claro pero me parece que tiene que ver con lo que dice Sentu también la mirada del otro en función de la expectativa sobre nosotros claro ahí empieza el quilombo entonces yo creo que uno realmente se traiciona cuando no traiciona los mandatos que tiene o que le pesan sobre su cabeza sobre su espalda porque y no está de acuerdo con ellos ¿se entiende? o sea yo tengo un mandato que pesa en mi espalda no estoy de acuerdo con ese mandato yo me traiciono a mi misma si no traiciono ese mandato claro claro si lo cumpliste traicionas exacto entonces yo termino siendo fiel a mi misma traicionando el mandato que un otro puso sobre mi claro entonces es muy relativo el tema de la traición porque depende del lado que se vea ahora sí obviamente estamos todos de acuerdo en que en un vínculo en un contrato como hablábamos ayer de amistad de pareja de lo que sea cuando una de las dos partes no lo cumple es traición o sea se entiende claro a no ser que esté hablado pero pero sí me parece que entrando un poquito más en profundidad tiene que ver con eso que uno muchas veces por no traicionarse o por no traicionar a otro termina traicionándose a uno mismo y como sin poder lograr lo que uno quiere ser ¿cómo te das cuenta esta es la última pregunta para Centu y cerramos pero ¿y cómo hace la gente para darse cuenta si se está traicionando o a ver ¿cómo hacemos para darnos cuenta punto uno si nos estamos traicionando punto dos si efectivamente estamos traicionando a un otro o punto tres si estamos siendo manipulados porque en lo que vos decías al principio hay manipulación lo que dice Centu al principio de yo soy un traidor para un montón de otros que esperaban de mí bueno también hay una manipulación siempre hay manipulación disculpame en hacerte sentir mal hey vos no vos dijiste que ibas a estar toda la vida que ibas a ser cura toda la vida bueno pero ahora digo otra cosa porque ahora siento otra cosa siempre hay manipulación aunque sea inconsciente porque la gente siempre va a querer que el otro haga lo que él quiere el tema es cuando a mí me parece que para ayudarnos a comprender cuando no involucra al otro y la decisión es sobre tu vida digo no debería haber tradición de ninguna manera pero no somos seres individuales siempre estamos conectados con otros y hay expectativas sobre nosotros y hay acuerdos hechos y cómo hacemos para darnos cuenta que estamos siendo manipulados por ejemplo porque hay mucha gente que está en la trampa de creer de sentirse culpable y la verdad y capaz termina volviendo a un lugar en el que no quería estar solamente por la culpa mirá no todas las personas tienen capacidad les lo voy a decir y va a sonar feo de poder darse cuenta inmediatamente de esta falencia y de esta fisura que se genera en su identidad en su personalidad en su historia en su proyección en su vida hay personas que tienen una especial una especial atracción a esa comodidad de traicionarse y de por sí de dejar que los mandatos regulen su vida hasta llegar al fin de su existencia y que les quepa la pregunta ¿dónde estuviste? ¿qué viviste? ¿quién sos? en la medida que nosotros respondemos ¿a dónde estoy? ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? y esas preguntas realmente coinciden con lo que mi vida va desarrollando ahí vas a empezar a tener elementos para darte cuenta si te estás traicionando o no ahora para poder preguntarse eso hay que tener algo que evidentemente lamentablemente también lo digo no todos a veces tenemos y no todos queremos enfrentar o sea soledad porque cuando vos decidís aceptar llevar adelante lo que realmente considerás que es propio y por lo cual muchas veces implica estar mal visto por una gran mayoría bueno lo primero que vas a tener que sobrellevar es la soledad y la violencia entonces esos son los signos también evidentes de aquel que empieza a llevar su vida adelante con coherencia y que también está mostrando en su contexto bueno esta coherencia que yo vivo esta realidad de no traicionarme implica esta locura bueno listo ahí ya te di dos ejemplos de lo que estás preguntando señoras y señores la siguen ustedes en sus casas pueden compartir su pensamiento numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal ahora la bendición de alejandro centurión un tiempo para intentar y un tiempo para desistir no es así Daniela Fernández Héctor Manuel Mariana Calvoza locutora también ella nosotros tenemos un montón de posibilidades de traer a nuestro presente ya sea en el día que pasó en el día que va a venir en la semana que estamos transitando situaciones donde hemos dejado de lado cosas que realmente o personas o situaciones que realmente nos implicaban traicionar algo elemental en nuestra en nuestra persona nuestro propio yo nuestro propio querer nuestro propio sentir nuestro propio desear por esto este es un tiempo para volver a intentar para profundizar para sentirme orgulloso y sentirme libre de esto que realmente soy esto que soy esto te doy Dios abraza esa ofrenda Dios abraza esa vida y Dios te dice no tengas miedo a la soledad a la violencia al aislamiento porque lo importante es el valor que vos tenés señoras y señores la bendición de alejandro centurión en esta super noche de miércoles sigan usando numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal ya empieza el bonus programa de miércoles pasado hasta las 3 de la mañana acá en Bevana y acá en concepto 95.5 me acompañan en canal 26 trasnoche 26 mañana jueves volvemos en vivo mañana volvemos en vivo chicos un placer como siempre nos esperamos que tengan hermosa noche Centu mañana volvemos mañana volvemos con toda la luz y toda la vida que implica ser un hombre y una mujer de beba vamos carajo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos bueno que cagazo con las historias no ahora si después de la bendición de Centu el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazarme hasta que vuelva Héctor por favor fin del programa este bloque está grabado bueno como siempre les digo si me quieren seguir acompañando ahora en la tele canal 26 trasnoche 26 numeral trasnoche 26 si se quieren quedar con el bonus aquí en Bevana ya empieza hasta las 3 de la mañana también aquí en FM Concepto 95.5 ya empieza el bonus hasta las 3 para todos cita con la muerte así se llama el cuento así se llama el cuento vivía en Bagdad un comerciante llamado Saguir un hombre culto y juicioso tenía un joven sirviente Ahmed a quien apreciaba mucho un día mientras Ahmed paseaba por el mercado de tenderete en tenderete se encontró con la muerte que lo miraba con una mueca extraña asustado se echó a correr y no se detuvo hasta llegar a la casa una vez allí le contó a su señor lo ocurrido y le pidió un caballo diciéndole que seguiría a Samarra donde tenía unos parientes para de ese modo escapar de la muerte Saguir no tuvo inconveniente en prestarle el caballo más veloz de su cuadra y se despidió diciéndole que si forzaba un poco la montura podría llegar a Samarra esa misma noche cuando Ahmed se marchó Saguir se dirigió al mercado y al poco rato se encontró a la muerte paseando por los bazares ¿por qué asustaste a mi sirviente? le preguntó tarde o temprano te lo vas a llevar déjalo tranquilo mientras tanto no, dijo la muerte no era mi intención asustarlo pero no pude ocultar la sorpresa que me causó verlo acá no, dijo la muerte no, dijo la muerte no, dijo la muerte Gracias por ver el video